Y voy a hablar con los amigos de Levin, Binoteca Wine Bar, este espacio que me permite hacer un viaje espectacular sensorial, podría decir, por el olfato, el gusto, bueno, tantas cosas ricas que hay en Levin, por eso tengo contacto con Cristina. Cristina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y acá, interesado en saber de qué se trata este evento que organiza esta Binoteca y Wine Bar Levin, este próximo sábado 5. Claro, el sábado 5 vamos a estar con un enólogo que se llama Gastón Núñez, que es de Mendoza, él tiene una pequeña bodega también allá en la zona, y vamos a hacer un análisis y degustación de variedades de distintas tintas de vino. Bueno, en principio sería la diferencia entre un Blen, un Malbec y un Malbec Reserva. El evento se va a hacer con una degustación acompañada con alguna picada, un fiambre, como para ir haciendo un buen maridaje y que no pegue con el estómago vacío, porque después, bueno, claro, todos sabemos. Tal cual, tal cual. Y bueno, para que la gente más o menos vaya conociendo cuál es la diferencia entre el Blen, un Malbec que no tiene paso por barrica y un Reserva. Bien, o sea, es un evento también como para nutrirse de conocimientos y también, como bien decíamos, conocer más y conocer también este espacio Levin, que es maravilloso. Bueno, ¿se hace el sábado 5? ¿En qué horario se hace, Cristina? A partir de las 21 horas, o sea, de las 21 a 30. A las 21 más o menos tendrían que estar llegando las personas como para ir organizando y que a las 21 a 30 podamos dar comienzo al evento. Bien, y este evento obviamente tiene un costo, ¿no? Tiene una tarjeta. Sí, sí. La tarjeta son 1.500 pesos por persona y se tiene que cancelar antes del sábado, o sea, durante la semana. Sí, o sea, hasta mañana. Tienen tiempo hasta mañana. Claro, claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, para tener en cuenta, estamos hablando de vinos de alto nivel, digamos, de alta calidad. Sí, sí, sí. Uno de los vinos es exportación. Nosotros trabajamos con vinos comunes y también tenemos una amplia cantidad de vinos y de etiquetas y tenemos muchos vinos de exportación. Qué bueno, qué bueno que Levin tenga estas variedades que no siempre se encuentran y a veces aquí en la comarca es difícil encontrar esos sabores tan particulares que quizás en otros lugares del país es más fácil, pero aquí Levin nos está dando esta oportunidad. Y hablando de Levin, bueno, un local que es hermoso, realmente una apuesta increíble en un año tan complejo, Cristina. Y contanos un poco... Muchas gracias. No, por favor. Contanos, porque hoy se dice, bueno, hay vinos y vinos. Sí, hay de todo y para todos. ¿Es así? Nosotros, el lema de Levin es que todos puedan acceder a distintos vinos y a distintos precios. En todas las gamas de precios tenemos muy buenos vinos y no necesariamente tienen que llevar un vino caro. Todo el mundo tiene que poder degustar de un buen vino sin ser el más caro. Ese es nuestro lema, que todos podamos tener acceso a los vinos y a conocer. Esa es nuestra idea, por lo menos de nuestra parte, brindar el conocimiento que nosotros tenemos para que la gente pueda optar por vinos diferentes y que esté dispuesto a apreciarlos y a... Y a... ¿Cómo te podrías decir? Y degustarlos, sí. Y degustarlos y disfrutarlos, sí. Y degustarlos y probarlos, probarlos. Porque no te tenés que encasillar con determinadas marcas ni nada. Tenés que estar dispuesto a degustar o a probar nuevas cosas. Sí, vivir experiencias distintas. Yo creo que tiene que ver con eso y Levin te da la oportunidad. Y aparte, lo bueno que tiene Levin, que todas las semanas tiene distintas promociones y distintas ofertas que te permiten justamente esto, esta exploración a los sabores, a los aromas, desde las mejores tierras vitivinícolas, como siempre decimos aquí. Y además, Cristina, bueno, Levin no solo te ofrece el brebaje, sino también para poder armar un buen maridaje, ¿no? Siempre hay alguna delicatese. Sí, sí, sí. A partir del 15 de diciembre ya lo vamos a tener habilitado como wine bar. Estuvimos arreglando algunas cosas, pero sí, en esta semana, hasta el 15 por lo menos, vamos a atender de 17 a 20, porque estamos organizando algunas cosas. Pero a partir del 15 de diciembre ya se va a alargar el wine bar, esperamos que todos puedan venir y probar vino, qué sé yo, algún varietal que no conocés, lo podés degustar por copa y después, si te gusta, bueno, ya lo podés comprar. Es muy buena esa opción para no ensartarte, como quien dice. Claro, claro, porque a veces uno tiene que probar, hay un montón de varietales y a veces la gente se encasija con él en un maldete, pero hay otros varietales que están buenos y, bueno, por lo menos tener la oportunidad de probarlo y si te gusta, seguirlo y comprar. Tal cual, tal cual. Es un mundo realmente para conocer y disfrutar y qué mejor oportunidad que hacerlo de la mano de un enólogo. Repetimos entonces este evento que se va a hacer el 5 de diciembre, 21 horas. Sí, 21 horas es el horario que va a estar abierto y a las 21.30 vamos a ver si podemos ya comenzar el evento. Bien, recordamos también que este evento tiene un costo por tarjeta de 1.500 pesos por persona y obviamente lo deben, aquellos que quieran participar, se acercan a Belgrano 516 o bien llaman por teléfono. Claro, claro. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que por protocolo tenemos un cupo limitado y tenemos que llenar también una planilla con el nombre de la persona que va a ir, el teléfono y el DNI, que es lo que nos piden por protocolo. Bien, perfecto, perfecto entonces. Bueno, entonces la invitación está hecha, Cristina, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias porque hacen posible que Levin exista. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Cristina de Levin Vinoteca y Wine Bar que nos invita a hacer este análisis y degustación de vino tinto, diferenciación de vinos también, una parietal, una reserva. Qué buen momento, qué buen momento. Gracias también a Gastón Núñez, este enólogo y winemaker en Levin Vinoteca y Wine Bar.